Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Sinceramente la caricatura de anime del último maestro del aire nunca me llamó la atención, pero ahora la empresa cinematográfica Netflix hará una película live action. Esta es la primera imagen filtrada, parece que a pesar de que Netflix está haciendo esta producción no se ve tan desastrosa, pues recordemos que Netflix ha hecho películas de anime y les han quedado de pena ajena. Sin embargo aquí puedo notar que el maquillaje se ve bien y aparentemente la película será fiel a la historia original, aunque el defecto que le veo es que el presupuesto de la película no es tan grande y una película necesita buenos efectos para ser muy buena. Ya veremos si esta historia es más interesante en el formato de acción real que en una simple caricatura animada, pero déjame en los comentarios si te gusta esta serie y si esperas esta película. Quiero saber tu opinión sobre cómo para ti es más atractiva esta historia, en formato de cartoon o en película live action. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!